¿Qué pasa secons? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis que me gusta informar y a la vez aprender. En anteriores vídeos hemos hablado de qué es el cáncer, qué es la epilepsia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el día de hoy vamos a ver otra famosa enfermedad, que es el SIDA. Ojalá y ganara algo con este vídeo, ya que si fuera así lo donaría a la investigación de esta enfermedad, pero lamentablemente mis vídeos no están monetizados de momento. Recordaros que toda la información que vamos a ver a continuación está extraída a través de artículos de internet. Y bueno chicos, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH o HIV por sus siglas en inglés. El SIDA es la etapa más avanzada de la infección con el VIH, el virus que causa que una persona desarrolle SIDA eventualmente. Con el transcurso del tiempo, el virus ataca y destruye el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Una persona que no tenga un sistema inmunológico completamente funcional corre el riesgo de contraer una variedad de infecciones que no afectan con frecuencia a las personas sanas. A estas infecciones se les denomina infecciones oportunistas. Las personas con el VIH también están a un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi, el linfoma y el cáncer de cuello uterino, entre otros problemas de salud. Falta decir que muchas de estas afecciones ponen la vida en peligro. Más de un millón de personas en los Estados Unidos viven con la afección del VIH y alrededor de 500.000 están viviendo con SIDA. Las mujeres representan alrededor de 1 de cada 4 casos de personas infectadas con el VIH en los Estados Unidos. Mundialmente, alrededor de 35 millones de personas viven con VIH y SIDA. Más de la mitad de estas personas viven en la parte subsahariana de África y alrededor de la mitad son mujeres. El VIH no se transmite a través de los mosquitos, garrapatas ni otros insectos. Tampoco se transmite por el contacto casual, como las conversaciones, saludar con la mano, estornudos, compartir platos, compartir baños, teléfonos o computadoras, ni a través del agua. Incluso tampoco se transmite a través de la saliva, las lágrimas ni el sudor. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos causaron algunas infecciones con el VIH a principios de la década de 1980. Gracias a las nuevas precauciones y a las pruebas detalladas en los bancos de sangre, este riesgo ha sido casi completamente eliminado. La mayoría de las infecciones con el VIH en todo el mundo se dan mediante las relaciones sexuales entre personas no infectadas con personas infectadas. La segunda causa más común de esta infección con el VIH es compartir jeringas usadas y otros utensilios similares con personas que consumen drogas inyectadas y que son portadoras de este virus. Debido a que la infección con el VIH frecuentemente no presenta síntomas por años, una persona puede tener VIH por mucho tiempo y no saberlo. Las personas con frecuencia creen que han sido sometidas a las pruebas para el VIH solo por el hecho de haber acudido al médico o por un examen general de salud. Esto a menudo no es cierto. Los centros de salud para prevención y control de enfermedades recomiendan que todas las personas de entre 13 a 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una vez en su vida. Una persona puede que tenga la infección del VIH y no tener sida. El sida ocurre cuando la infección con el VIH ha dañado gravemente el sistema inmunológico, un proceso que puede tomar muchos años. Actualmente esta enfermedad no tiene cura, pero si hay medicamentos para el VIH y sida que reducen la cantidad de VIH o carga viral en nuestro cuerpo. Bueno Seconds, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo déjame un like o un comentario y comparte con amigos y familiares, esto me ayudaría mucho a seguir creciendo. Si quieres ver más contenido pásate por mi canal de Twitch, encontrarás el link en la descripción del vídeo. Y como siempre os digo, cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.